Salen locos de contentos con su cargamento para ir a buscar, para ir a buscar. Llevan en su cargamento palas y varillas para escarbar, para escarbar. Mi nombre es Mario Vergara Hernández. Me preguntan ¿qué estudios tienes? Y le digo, soy doctorado en repartir cerveza a mi pueblo. Antes de empezar a buscar a mi hermano era el mejor. Nuestras vidas cambiaron desde que está mi hermano secuestrado. Ya no somos los mismos. Mi mamá día con día se me está acabando. Ya no hay felicidad en esta casa. Hasta ahora hemos investigado porque te vuelves un investigador. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pasó esto? ¿A qué se debe que te pasó esto? Si no tienes dinero, ¿por qué te secuestraron? Si no eres gente mala, ¿por qué te hacían eso? Tuvo que pasar a la tragedia de los 43 para que nosotros nos volviéramos buscadores de fosas. Para que nosotros dijéramos, estamos hasta la madre del pinche gobierno. Ya no le creemos nada. Tuvimos la necesidad de apoyarnos entre familias, de salir al campo. No es lo mismo salir uno solo que ir varias personas. Entre nosotros mismos nos cuidamos. Entonces vimos la necesidad de juntarnos, de compartir experiencias, de escuchar sus testimonios, de quitarnos esa losa que yo fui el culpable. El primer día que encontramos fosas, sabíamos que a lo mejor encontrábamos gente enterrada. Pero no estábamos preparados, nada más sabíamos. Llegamos al paraje La Laguna y empezamos como locos a escarbar y que saca el primer hueso. Nos derrumbamos. Estamos haciendo el trabajo que el gobierno no hace. Los estamos buscando, nosotros. Me he comprado láminas, he pedido apoyo al EMAF. Mándame libros donde me diga qué debo de hacer cuando encuentre un cuerpo. He leído los protocolos de la PGR para cómo sumar un cuerpo de una fosa clandestina. ¿Qué se tiene que hacer cuando encuentras una fosa clandestina? He leído los protocolos de la Cruz Roja. He leído libros de nuestra anatonomía. Hemos leído muchas cosas. También me preparo todos los días. Tengo que hacer ejercicio para poder caminar en los cerros. Donde vas a buscar a tus familiares hace un sol tremendo. Y la gente que viene de la PGR son muy buenos. Son unos especialistas muy buenos que terminaron una carrera en una aula. Pero son unos tontos al subir al cerro en un sol inmenso y subir un cerro grandísimo, caminar varias horas. Eso ellos no lo tienen. Tuve que aprender clases de rapel porque a veces entramos a hoyos que no entras caminando y tienes que descender de cuerdas. Hemos aprendido primeros auxilios porque en el cerro se nos ha puesto mala gente. Ahora poco a poco me he ido comprando mi equipo especial para salir al cerro. He encontrado víboras. Dije, necesito algo que me proteja contra una víbora. Tengo rodilleras y coderas. Llevo lámparas, llevo baterías. Me he comprado pólvora. Me he comprado de esas para hacer chispa de la pólvora. Me he comprado mi equipo de rapel. Me he comprado mis binoculares. Me he comprado mi mochila que lleva agua, mi brújula, mi GPS. Hemos tenido que aprender muchas cosas porque en el campo, cuando vas al campo y necesitas algo, lo llevo. Todo es mandado a hacer así, con nuestros propios recursos. Y la seguridad. La seguridad, han llegado dos policías federales a cuidarnos en una zona que huele a muerte. Los peritos, el psicólogo, el paramédico, tardaron muchos domingos para llegar. Y cuando ellos llegaron, es un choque con ellos. Nosotros es mejor ir sin gobierno, pero necesitamos para que nos brinde seguridad. Porque nosotros no tenemos armas. Si existiera el gobierno en México, nosotros no tendríamos por qué salir a buscar a nuestros familiares. Nos hemos vuelto personas que estamos diciendo, mira lo que pasa en tu país. Ten cuidado. Desaparecen gente porque salió a la calle. Decimos que en este país hay tres opciones cuando sales a la calle. La buena, que regreses a tu casa. La media buena, que te encuentren asesinado ahí tirado en la calle. Y la peor que te puede pasar, que estés desaparecido. Y alegres, los brigadistas van buscando aquí, buscando allá por los caminos. millimeter. Dos mores. Un saludo. Gracias por ver el video.